Quedaron definidos los horarios para la final del torneo clausura 2016 de la Liga MX que protagonizarán los equipos de Monterrey y Pachuca. El primer partido por el título se llevará a cabo el jueves 26 de mayo a las 20 con 6 minutos en el Estadio Hidalgo, donde el Pachuca tratará de sacar ventaja rumbo al encuentro de vuelta. Será en el nuevo Estadio de Monterrey donde Rayados busca confirmar por qué fue el mejor equipo de toda la temporada cuando le haga los honores a los Tuzos el domingo 29 de mayo en punto de las 20.36 horas. Los finalistas se han enfrentado cuatro veces en liguilla, todas en cuartos de final con dos triunfos por bando. Notimex.